Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Y en esta ocasión, esta noche, voy a hacer una pausita para comentaros varias cosas, ¿vale? La primera es que os voy a comentar el outfit que llevo y donde se consigue La segunda es que vamos a hablar sobre las nuevas habilidades especiales de Dragon Ball Xenoverse 2 del DLC 8 La actualización gratuita, creo recordar, aquí en el canal, en este vídeo Y la tercera cosa es la emisora, lo vamos a hacer en un orden diferente Pero la emisora de radio, que muchos me habéis preguntado que para qué sirve Y creo que merecéis saber el por qué También me gustaría deciros en este vídeo que me tendríais que seguir todos los Saiyans de corazón El que no tenga la aplicación descargada o la cuenta creada Muchos me lo habéis dicho, Marc, ahora me creo una cuenta que me sigáis en Twitch ¿Por qué? Porque esta noche, probablemente cuando estéis viendo este vídeo, dentro de un ratito después Vamos a estar en directo en Twitch, ¿vale? Jugando o al Kingdom Hearts 2 o al Xenoverse 2 ¿Por qué? Porque este mes sale el Kingdom Hearts 3 y quiero tener el 2 terminado junto a vosotros Para PlayStation 4, así que es muy importante que me sigáis en lo que viene siendo Twitch Está todo en la descripción, Twitter y Twitch, ¿vale? En la descripción del vídeo, ¿vale? Dicho esto, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo bastante necesario e informativo De Dragon Ball Xenoverse 2, mi nombre es Marc y empezamos Bien, primero de todo, el outfit ¿Cuál es el outfit que llevo y dónde se consigue? Pues bien, Saiyans, el outfit que llevo, la ropa que llevo es la Betrunx de Dragon Ball Super La verdad es que me gusta bastante, tengo todos los accesorios de lo que viene siendo esta ropa Con lo cual, a mí me gusta muchísimo esta ropa y se consigue Os voy a decir dónde se consigue, ¿vale? Solo tiene la parte de arriba, de abajo y las piernas y la espada, obviamente De Trunx del futuro ¿Dónde se consigue esta indumentaria? Pues bien, se consigue en la tienda de medallas TP De medallas TP, pero no sale siempre Ya sabéis que la tienda se actualiza de viernes a domingo, ¿vale? Viernes, sábado y domingo Ahora no sé si estará Tenemos ropas de Yadra, de Goku y demás Ahora no sé si tendremos la ropa No, no la tenemos Esta semana no está la ropa de Trunx del futuro Pero se consigue aquí, ¿vale? Más tarde hablaremos en un vídeo sobre esto Hay un nuevo evento No sé si es de doble bonificación o qué Pero me marca el juego que hay un doble evento Y vamos a hablar ahora mismo sobre la emisora de radio, ¿vale? La emisora de radio se implementó en el Dragon Ball Xenoverse 2 En la última actualización del DLC 8 Recordad que aún queda una actualización Que es el modo foto Que no se sabe cuándo saldrá Pero Qué bueno Que va a salir, ¿vale? Va a salir este año Bien, ¿qué podemos encontrar en la emisora? ¿Y dónde la podemos encontrar? Pues si nos veis en el mapa Voy a estornudar un momento ¡Ojo! Bien, eh... La emisora de Conton City La podéis encontrar en este robot Con este símbolo amarillo En medio de la plaza del pueblo ¿Vale? De la plaza de Conton City ¿Vale? Donde está el patrullero Eh... De color verde Voy a estornudar otra vez, ¿eh? No me va a dejar hacer el vídeo ¡Woo! ¡Woo! Vale, parece que no, ¿eh? Era troll Os trollíe Pues la emisora la podéis encontrar aquí Y la emisora ¿Vale? Podemos escuchar varios programas Que, eh... Pues bueno, pues los programas de la emisora Son bastante curiosos Nos enseñan algunas cositas Que no sabíamos Del sistema De Dragon Ball Reducto histórico Arma definitiva Un radiador Las favoritas Trabajo de los ángeles Comentarios de moda Gala de Forza Jinju Discusión Sobre fusión Por ejemplo Aquí nos dicen la sinopsis Yo voy a escuchar discusión Sobre fusión Son Gojo y Vegeta Están discutiendo Sobre la fusión Cuando Cuando la intervención De la Kaioshin del Tiempo Desvela un detalle De la técnica Que habían pasado por alto Vamos a comprarla ¿Seguro que quieres usarla? La utilizamos Vamos allá Es una misión en directo Vale La patrulla Kaioshin del Tiempo En directo Vale Vale Escuchar programa Ahora Se supone ¿Vale? Que hablo Bueno Hablan en japonés Porque lo tengo en japonés Pero sería en inglés Básicamente Lo que haces Es cambiar la radio Básicamente ¿Vale? Van hablando sobre el programa A no ser que sepáis japonés Pues bueno Pues eh Va a ser un poco complicado Entenderlo ¿Vale? Podéis Podéis Esto Hubiese gustado Que hubiese estado En subtítulos O algo así Creo que le faltan más detalles Solo está en inglés o en japonés Según como pongáis el juego En el idioma en el que lo pongáis En español Obviamente no está Porque el juego no está doblado en español Pero básicamente La emisora de Conton City La función de la emisora de Conton City Es esta ¿Vale? Única y exclusivamente Es esta Eh Poner la radio A mi El programa que me gusta Yo pongo el de la fusión Pongo el de la fusión Eh Después de esto Esto se escucha Por todo Conton City Como veis La caución del tiempo está hablando Está hablando en japonés Yo tengo el juego en japonés Las voces solo están en japonés Y en lo que viene siendo español Y básicamente la emisora Sirve para esto No tiene ninguna utilidad más Es como cuando Bulma habla En Conton City Acerca de las figuras y demás Y poco más ¿Vale? Poco más No tiene No tiene otro misterio ¿Vale? Pero lo de las nuevas habilidades Si Y os lo voy a explicar Ahora mismo ¿Vale? Porque podemos utilizar Nuevas habilidades Aquí tenemos las habilidades Duales ¿Vale? Eh Y después Tenemos las habilidades De ataque cristal Que se guardarían aquí ¿Cuáles son estas habilidades De ataque cristal? Muy Muy Fácil Las habilidades De De tipo cristal Se consiguen En las misiones expertas ¿Vale? ¿Dónde se juega En el modo cristal? Yo os lo enseñaré ¿Vale? Yo os lo enseñaré Este vídeo es un poco Explicando todo ¿Vale? Así que agradecería Que le deis un like Porque creo que merece la pena Que tengáis un like En este vídeo Y que bueno Que eh Aprendáis Básicamente Eh Pues bueno Pues eh Cómo conseguir Estas eh Digamos Estas habilidades Para el modo 1 vs 5 Que nunca vienen mal ¿Vale? Estas habilidades Se consiguen En las misiones En experto Como veis Eh Ahora las misiones En experto Dan cristales Ya subiré un tutorial Sobre cómo conseguir Cristales gratis ¿Vale? Estas misiones expertos Dan cristales Y Lo que vamos a ver En algunas misiones expertos De dificultad Eh Bastante bastante difícil Es que nos desbloquean Algunas habilidades especiales Como el disco rabioso O la salsa sangrienta ¿Vale? O caída jaspeada Esto lo tenemos En mandata extrema La misión número 15 Una misión Bastante difícil De conseguir a día de hoy Ráfaga de que gigante También la podemos conseguir Derrota a Broly en super villano Y eh Ataque lavado de cerebro Tormenta peladora Todo esto Lo vamos a conseguir en el canal Pero no en directo En youtube Sino en twitch Por eso es muy importante Que me sigáis Lo tenéis en la descripción Estas habilidades Se conseguirían en estas misiones Expertas Completándolas Y no es seguro Que te la de Es como cualquier misión secundaria Y después de esto Os tendréis que equipar la habilidad En vuestro personaje Muy fácil Yéndose a personalizar Cambiar habilidades Aquí os ponéis la habilidad Eh Y os vais a la misión Eh Uno versus cinco ¿Dónde encontráis la misión Uno versus cinco? Pues ya lo sabéis Aquí ¿Vale? Y aquí la podéis utilizar Eh Son muy fáciles Estas habilidades De De equipar Y de utilizar Os tendríais que ir aquí Joder Me están tirando de todo En este vídeo Esto es de trabajar tanto Y aquí básicamente Eh Os pondréis a luchar Necesitaréis El online Y ya está Y utilizaréis las habilidades Luego me habéis hablado De tres huecos En el que tenéis bloqueados A día de hoy Esos huecos que tenéis bloqueados Son los regalos De Mira Towa Y Eh Y Y de Migra Creo que son Sí Solo se pueden mirar Solo se pueden utilizar En modo entrenamiento ¿Vale? El modo entrenamiento Lo tenéis aquí Y como veis Tenemos a Mira A Towa Y a Zamasu Fusionado Desbloqueados Para el modo 1 vs 5 ¿Que esto lo han podido meter? Para jugar batallas 1 vs 1 Pues sí Pero a Dragon Ball A Xenoverse 2 No le ha dado la gana Meterlo en el 1 vs 1 Cosa que veo un poquito Un poquito mal ¿Vale? Esto es lo único Y lo básico Que quería enseñaros En este vídeo ¿Vale? Las nuevas habilidades Eh La emisora de Conton City Que es lo que me faltaba Y Cómo se equipan Las habilidades Y dónde se utilizan ¿Vale? Estas habilidades Solo se utilizan En el modo 1 vs 5 Para cualquier duda O consulta Podéis hablarme A través de Twitter Y ahora Para finalizar el vídeo Deciros que estas habilidades Las jugaremos en directo En el canal de Twitch Podéis seguirme Gratuitamente En la descripción A mi canal de Twitter También Y que en los próximos días Vais a ver un cambio En el canal Como por ejemplo Al final Cuando acabamos los vídeos Vamos a poner Una publicidad Donde podréis comprar juegos A través de Instant Gaming Con el código de descuento Mark Para que vosotros Los disfrutéis Y para que vosotros Pues bueno Pues tengáis un descuento Y ayudáis al canal También a tener un descuento Podéis comprar el Dragon Ball Podéis comprar Cualquier vídeojuego Y eso estará En la página De Instant Gaming Deciros que muchísimas gracias Por el apoyo Por el soporte Que dais a diario Al canal Sois los mejores Y que espero veros más adelante Aquí en el canal Como siempre Un buen like Suscribiros al canal Y activar la campanita Me ayudaría un montón Para subir contenido de Dragon Ball Y nuevo contenido En general Muchas gracias Saiyans Por estar aquí Por compartir esta aventura Conmigo Por compartir Esta emocionante aventura Que estamos teniendo Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo Como siempre Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao